¡Nuevamente me complazco en presentar a la princesa guerrera Lourdes Ruble! Aquí estoy Señor, una vez más, por tu gracia y tu infinito amor Cuando nadie me vio, tú me viste y me distes una nueva vida, gracias mi Señor Me vistes a mí, cuando nadie me vio, me encontraste, apostaste por mí, en mi soledad Mi Jesús, tú me ayudaste Me vistes a mí, cuando nadie me vio, me encontraste, apostaste por mí, en mi soledad Y Jesús, tú me ayudaste Por eso, mi vida entera te entrego Porque tú, me amaste sin condición De tu amor, no me avergüenzo Con libertad, hoy siempre, te amaré Mi Dios, cómo no amarte a ti Si tú, entregaste tu vida por mí Sin importar mi condición Has cambiado mi lamento en gozo Desataste mi silicio Y me ceñiste de alegría Por tanto, a ti cantaré, gloria mía Yo, a Dios mío Por siempre te alabaré Me vistes a mí, cuando nadie me vio, me encontraste, apostaste por mí, en mi soledad Mi Jesús, tú me ayudaste Me vistes a mí, cuando nadie me vio, me encontraste, apostaste por mí, en mi soledad Mi Jesús, tú me ayudaste Por eso, mi vida entera te entrego Porque tú, me amaste sin condición De tu amor, no me avergüenzo Con libertad, por siempre, te amaré El amor de Dios, es incomparable Por lo cual, por lo cual, Él nos ha amado Demostrando su amor, en la cruz del Calvario Por eso te amamos, porque tú, nos amaste primero Por eso, mi vida entera te entrego Porque tú, me amaste sin condición De tu amor, no me avergüenzo Con libertad, por siempre, te amaré Y por Junín, saludamos A Moisés y Chavarría Rojas En Cerro de Pasco A Ever Mitaño Y por Lima, Perú Ranclen de la Cruz Ranclen de la Cruz Ranclen de la Cruz